Así es, gracias al gobierno de Reconel de Callao y al doctor Peli Moreno de Callao A ese hombre que se cree muy dueño de lo que fue mío A ese hombre que estando orgulloso ahora va contigo ¿Por qué no le dices toda la verdad? Que fuiste mi amante, que me diste todo cuanto sabe dar Que junto en mis brazos te hiciste mujer Y hoy siente mis besos que marcó tu piel ¿Qué piensas en mí? Estando con él Mientras te acaricia, lleno de pasión Tu mente es infiel Confiesa no todo, vive a tu alma y no lo engañe más No sigas mintiendo, verás que más tarde te arrepentirás Tú no lo quieres, nunca lo querrás Porque fue en tu vida, tu fe y tu principio Yo soy algo más Tú no lo quieres, nunca lo querrás Porque fue en tu vida, tu fe y tu principio Yo soy algo más Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Dile que a su lado, tú piensas en mí Dile que a su lado, tú piensas en mí Que soy en tu vida y tu principio Y fe y mami Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres, nunca lo querrás Y para francamente, nunca lo querrás No lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que no lo quieres, nunca lo querrás Habla francamente, dile la verdad Que no lo quieres, nunca lo querrás Que yo soy el hombre que te hace vibrar Nadie como yo te ha sabido amar Habla francamente, dile la verdad Que no lo quieres, nunca lo querrás Y para qué sufrir mami Y para qué fingir, fingir Si llevas por dentro Es amor a mí, a mí, a mí, a mí Habla francamente, dile la verdad Que tú no lo quieres ¡Salsa buena! ¡El callón! ¡Qué bonito!